Adore la imagen Sabanría, adore la imagen Sabanría Allá para todas te encuentras que me gustan, yo no tengo canta mamá Tengo bastante dinero, todo lo puedo comprar Siempre hago lo que yo quiero, nadie me puede mandar No me tiemblan los calzones, en el momento de actuar Presencia y plata es mi lema, yo siempre quiero gastar En trago fino y mujeres, y me gusta barrandear Tengo una que otra caleta, que dejó Pablo Escobar Sabandijas me persiguen, porque quieren mi dinero Se quedarán con las ganas, no me pulsearán los huevos También tengo quien me cuide Mis escoltas gatilleros Sabandijas me persiguen, porque quieren mi dinero Se quedarán con las ganas, no me pulsearán los huevos También tengo quien me cuide Mis escoltas gatilleros Solo le digo a las sabandijas que el dinero es como el respeto Se pide, pero es mejor ganarse Los que se han encomendado siempre estarán de primero Para recibir la liga del arcángel del dinero Con la presencia que tengo me persiguen las mujeres Tengo reinas y modelos, que compro con mi dinero Me gusta la hierba fina, y también polvo del bueno Sabandijas me persiguen, porque quieren mi dinero Se quedarán con las ganas, no me pulsearán los huevos Se quedarán con las ganas, no me pulsearán los huevos También tengo quien me cuide Mis escoltas gatilleros Sabandijas me persiguen, porque quieren mi dinero Se quedarán con las ganas, no me pulsearán los huevos También tengo quien me cuide Mis escoltas gatilleros Sabandijas me persiguen, porque quieren mi dinero Se quedarán con las ganas, no me pulsearán los huevos También tengo quien me cuide Mis escoltas gatilleros Hágale pues papi, se me va para la orillita que yo lo cuido Vámonos Hágale pues papi, se me va para la orillita que yo lo cuido Hágale pues papi, se me va para la orillita que yo lo cuido Hágale pues papi, se me va para la orillita que yo lo cuido